Cerca de 150 personas marcharon desde Plaza Obelisco hasta el Boulevard Adolfo López Mateos, la principal vialidad de la ciudad, para exigir a las autoridades mayor seguridad, mejor sueldo y capacitación para los policías. Los manifestantes partieron del cruce de los bulevares Hilario Medina y Vicente Baltierra, vestidos de blanco y gritando consignas como «Queremos seguridad» y «Queremos paz». Recorrieron el Boulevard Hilario Medina hasta llegar a López Mateos para posteriormente arribar a la calle Hidalgo, para llegar a la Presidencia Municipal. Elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado resguardaron a los manifestantes que tomaron el carril derecho de la citada vialidad. La manifestación fue convocada por los comités de colonos de Jardines de Providencia y Real Providencia ante los constantes robos y asaltos de los que han sido víctimas. Yolanda Martínez, de 45 años, participó en la manifestación y ella lo que pide es una mayor protección por parte de las autoridades municipales encargadas de la seguridad. «Queremos más seguridad y que nos protejan, es lo que pedimos y pues creo que esta marcha es para todo León y que a todos nos escuchen y esperamos que en verdad se haga algo, es lo que pedimos, justicia y pues paz». Gabriela, una menor y vecina de Jardines de Providencia, se dijo emocionada por el movimiento. Dijo mientras sostenía una aparcanta que decía «yo quiero salir a jugar sin miedo». «Que los que asaltan y roben, que los metan a la cárcel por mucho tiempo para que ya no roben a más niños ni asalten». Lupita Asencio aseguró que el apoyo de los ciudadanos es parte fundamental para generar los cambios que beneficien a la sociedad. En Jardines, la semana pasada comenzaron la construcción de un muro para evitar el flujo vehicular hacia su colonia desde El Cortijo y Linares. Sin embargo, vecinos de estas colonias ya han manifestado su rechazo contra esta medida. Desde el día de ayer, un grupo de vecinos se manifestó en contra del muro que separa la calle Canagua de la colonia El Cortijo con la calle Caracas, de Jardines de Providencia. Cristina Venegas, una de las vecinas afectadas, dijo que el muro podría favorecer a los delincuentes. «Sí nos ha afectado un poco la pasada porque a los niños nos veníamos a traer al catecismo y lo tenemos que rodear y con tanto vandalismo pues hay muchos que se juntan y afectan a los niños, los asustan, los amenazan. Pues sí queremos que nos den vialidad por lo menos para pasar al mercado, venir al templo». Otra de las vecinas que no estuvo de acuerdo con el levantamiento del muro fue Alondra García Ramírez, vecina de la calle de Las Hojas, en la colonia Rinconada de Las Hojas, quien dijo que se tendrá que rodear. «No estamos de acuerdo en ellos, de que hayan puesto su barda, porque a nosotros nos perjudica, más a mí, porque yo tengo cinco hijos, tengo que llevarlos a la escuela por ahí, ahora tengo que irme por el boulevard, es muy peligroso para mis hijos, yo espero que el gobierno nos apoye y hay gente que también va con capacidad, pasa por ahí para no rodear por el boulevard». Por su parte, Leticia Grimaldo, vecina del Cortijo, dijo mostrarse inconforme por el cierre de la calle, pues aseguró que los delincuentes son de otra colonia y no del Cortijo. «Entonces me hace injusto de que pongan esa barda, porque es la pasada de varias personas. Como la señora que va en la andadera, ella tiene que pasar por allá, para ir a misa, la señora tiene que ir a misa, porque está el templo allá. Mucha gente de por aquí va a misa acá temprano y es injusto que rodien tanto, hay personas tan inválidas que las llevan en silla de ruedas para ir a misa y se me es injusto de que pongan esa barda, ¿verdad?» Jorge Hernández, Zona Franca.